el sol. Atención, últimas boletas, viva la salsa en el Movistar Arena, sábado nueve de octubre, Víctor Manuel, apiádate de mí, la India, Rey Ruiz, Miki Taveras, Grupo Nietzsche, sábado nueve de octubre, últimas boletas, no dejes que te lo cuente, tu boleta punto com, información y palcos en el tres once dos cincuenta y cuatro cincuenta cincuenta.